Los nuevos ingresos a Bomberos Unidos, procedentes de distintas partes del país, dieron por iniciado el curso de inducción en las instalaciones de la Academia de Bomberos de Managua. ¿Por qué digo que damos inicio al ciclo 2023? Porque este personal que hoy, la Academia Nacional de Bomberos, Comandante Guerrilla Álvaro Rodríguez Méndez, está recibiendo a 40 compañeros para las estaciones del año 2023. Y estamos hablando de la estación de bomberos de San Lucas, de la estación de bomberos de San Francisco del Norte, de la estación de bomberos de Buenos Aires, y estamos hablando de la estación de bomberos de Comalapa. Estamos hablando de diferentes regiones de nuestro territorio. Entonces, eso fortalece a Nicaragua en materia de seguridad, fortalece a la familia nicaragüense, fortalece también a Bomberos Unidos, porque también se está restituyendo un derecho de paz, de amor y de empleo para la familia. Entre las habilidades que adquirirán estos bomberos están todos los aspectos preventivos, control y extinción de incendios, atención primaria, atención prehospitalaria, atención a derrames de sustancias peligrosas, entre otras. Para Noticias 12, Gloria Campos.